Los consejos y las advertencias que dio el Ministerio de Economía le servirán la próxima vez que vaya al supermercado. Un estudio dejó en evidencia cuáles son los comercios que más irregularidades cometen y dónde las víctimas son los consumidores. En Megasúper se registraron 25 incumplimientos, en Palí 9, mientras que en Jumbo Supermercado, y Permas, Supercompro y Superplaza, 3 incumplimientos en cada uno de ellos. En Megasúper encontraron información incompleta en las ofertas, falta de información de precios en las góndolas, diferencias de precios marcados en las góndolas con los que finalmente se cobran en la caja, y el precio del arroz diferente al indicado por el gobierno. Hay acercamientos con la Cámara de Comercio para contarles de algunas prácticas para que puedan compartirlas con sus agremiados. Por ejemplo, el próximo decreto que emitirá el Ministerio de Economía, que tiene que ver sobre la obligatoriedad de poner en góndola el precio por unidad de medida, esto quiere decir un gramo cuánto cuesta ante diferentes presentaciones, pues es una medida que informalmente se los he comentado, y que próximamente esto saldrá a consulta pública. El año anterior se impusieron sanciones por 509 millones de colones a comercios que incumplen con las regulaciones, mientras que los consumidores lograron recuperar 280 millones de colones. La Asociación de Consumidores le recomienda que vea bien los precios, lea las etiquetas y verifique cuánto le cobran en la caja. ¿Qué tiene que hacer el consumidor para prevenir la especulación? Número uno, tener una lista de lo que usted va a comprar. Anotar en la lista el precio de los artículos que usted está echando en la canasta o echando en el carrito o llevándoselo en la mano. Y cuando llega a la caja, comprobar, atento al monitor de la caja, si lo que está marcando es verdaderamente lo que decía. Es importantísimo que la gente lleve una calculadora y sobre todo que tenga tiempo para ir a comprar. Tras conocerse los resultados del estudio, el Ministerio de Economía interpuso 31 denuncias por especulación de precios y 18 prevenciones a establecimientos comerciales.